Nos fuimos en Manhattan Vamos a hacer la ruta Taco del Pastor Miradorcito Y luego vamos a ir a la salsita El edificio Tacos de Pastor Y aquí el Marshmellon Al lado derecho de nosotros El malvavisco Puro dealer Escofiri Arquitectos re famosos Mucha gente, no? Vamos a ir a la salsita Vamos ahora a Central Park Vamos a tomar la clase de baile Y nos vamos a bailar un ratico Por ahí hasta las 6, 7 de la noche Y luego vamos al Mirador Vamos a ir a tirar los pasos a azotar baldosa Al estilo New York Al puro estilo New York Vamos a ir a azotar baldosa A la salsita Y ahora vamos a ir a la salsita Aliz Como viene La salsita A la salsita En el norte En el norte En el norte Que ya es Por ahí No, no En el norte Vamos a ir a la salsita Ese edificio que está ahí, se reconoce, se sabe que este men es de Norman Foster, ¿sí o qué? Ese es de Norman Foster, es reconocible, pero muchos edificios que ni pedo los conozco Vamos para Central Park y estamos aquí por la quinta, creo que es esta Por la octava, perdón Pero hay como un mercadito bien bacano Está muy sabroso, estamos comiéndonos aquí un burrito Vamos a mesa No fuimos a mesa No fuimos a mesa No fuimos a mesa No fuimos a mesa Ya estamos aquí en Central Park, está muy bonito, hay mucha gente La gente está cazando, hay fotos de boda por todos lados Hay gente tomando fotos, serpientes, música andina, salsa, bachata, tecno, música africana, hindú Hay de todo, de todo para que parche No fuimos a mesa No fuimos a mesa No fuimos a mesa No fuimos a mesa Música Gira, I go back, take it, take it, take it, take it, so, 10, you want to do it again? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, go, try, out, come a riña... Bainan el ritmo caliente, yo me voy, lo recuerdo para siempre, yo me voy, y así dice donde quiera, yo me voy, para el ritmo caliente. Se está andando por allá, se está andando Se está andando por allá, se está andando por allá Se está andando por allá, se está andando por allá Se está andando por allá, se está andando por allá Se está andando por allá, se está andando por allá Yo sí tengo, pero lo dejé en la casa Pero sí, sí Hace falta un casquito porque hay mucha movilidad vehicular Entonces, cuando uno menos piensa Ese triángulo que se alcanza a ver ahí, es a donde vamos a ir Ahorita nos vemos, desde allá arriba los vamos a saludar Pues listo, chao Pero para subir hasta esta vaina hay que ponerse vacuna Mi perro Lo bueno es que pues estamos ya acostumbrados a la derrota Como todo bien colombiano, esto es lo bueno del paseo Las cagadas se aprenden No nos la llegaron Igual no nos demoramos Pero bueno Pero fue todo por hoy, muchas gracias por vernos Hasta la próxima, nos vemos en el próximo video Chao Nos vamos de aquí, hasta luego de Nueva York Vamos ¡Gracias!